Uno de los objetivos de la Fundación es brindar capacitación laboral gratuita. Todo lo que podemos gestionar gratuito se hace así. En este caso vamos a brindar una capacitación corta de dos meses de duración que es asistencia en jardinería, viverismo y horticultura. Estará dictada por un ingeniero agrónomo de la localidad de Obispo Trejo, Mauricio Budiño, y estas capacitaciones dependen del CEDER de Obispo Trejo que son centros de desarrollo regional que dependen de la provincia. Y bueno, lo buenísimo de esto también es que tienen certificación oficial. Así que bueno, queremos animar a la gente, invitarla, quedan muy poquitos lugares para completar el cupo, y animar a Río Primero también, esto que charlábamos un ratito antes, todas las capacitaciones que se pueden gestionar, se dan a la localidad siempre que haya demanda. Entonces si la gente aprovecha estas capacitaciones, Río Primero es una posibilidad de capacitación provincial. Mientras la gente no lo aproveche, bueno, es como que no hay demanda de capacitación. Bueno, charlaba un poco por ahí con algunas personas que se inscribían, algunos me decían, me gustan mucho las plantas, otros me decían, necesito un cable a tierra, cómo desenchufarme un poco. Así que bueno, empezaría este sábado de 9 a 1 de la tarde, en el lugar donde estamos funcionando ya hace 3 años, que es al lado de la Capilla San José, ex cunita de amor o conocido como el Salón San José. Nos han prestado ahí de la Capilla, no, del Arzobispado, nos han prestado el patio, que está a la vueltita. Así que bueno, vamos a trabajar, van a trabajar ahí con tierra. Digo, vamos, pero yo no tengo idea de plantas, así que yo no, yo no. ¿Te va a ayudar? Sí, sí, está buenísimo eso, pero yo se me mueren los cactus, así que imagínate. Alejandra, con respecto, ¿cómo lo ven más allá que es un curso gratuito, es para algunas personas un cable a tierra, pero también los puede ayudar para un microemprendimiento o para aquella persona que esté dedicada al rubro? Totalmente, porque se van a abordar como 3 temáticas, lo que es jardinería, viverismo, que es una parte, digamos, de la jardinería, y lo que va a ser un poco el tema horticultura, que vendría a ser lo que es huerta, inclusive para, bueno, lo primero que creo que les va a servir a la gente es para su casa, ¿no? Hoy se puede tener aromáticas, este tipo de plantas en una maceta, digamos. Pero, bueno, hay que conocer por ahí también tiempos de siembra, cuidados y todas estas cuestiones bien específicas. Así que, bueno, sí, y esto, como decías vos, como un microemprendimiento también laboral, ¿no? Uno no sabe dónde arranca esto y dónde termina, digamos. Exactamente, porque arrancás con una capacitación, en una de esas es algo que lo tomes como para, digamos, despejar y cambiar un poco el panorama de la actividad cotidiana que viene haciendo la persona, y en una de esas se empieza a enfocar y abre una puerta a un gran beneficio, no solamente para la persona, sino también para la familia, y, digamos, contagia sobre esta capacitación que la verdad que son geniales, abren puertas, te amplían un poco el panorama sobre, hay veces, lo que uno puede llegar a conocer, ¿no?, sobre esta capacitación. Te quería consultar sobre los que se han estado inscribiendo, digamos, ¿tienen conocimiento, o están en el rubro, o es totalmente, digamos, un panorama nuevo? Algunos sí, sé de alguna persona, una o dos personas que tienen algún conocimiento en esta área, y creo que lo hacen también para seguir aprendiendo, porque, bueno, la capacitación la dicta alguien, es un profe que trabaja en escuelas técnicas con orientación agro, entonces, bueno, siempre, seguramente, se va a seguir aprendiendo, digamos. Y otro es gente que no, que no tiene, que no, que no sabe. Me gusta que también se han anotado hombres, que eso está buenísimo, porque por ahí las mujeres somos como, así como el gran número de... Multifunción, digamos. Sí, sí, que vamos a todas las capacitaciones o... Es más, hasta sea de plomería, de lo que sea, ahí están. Siempre vas a ver una mujer. El día lunes la Fundación entregó los certificados de un curso que se dictó durante el verano de barbería, el nivel inicial de barbería. Y, bueno, había inscriptas en su origen más de cuatro mujeres, y se recibieron dos. Pero, bueno, buenísimo, las mujeres siempre estamos ahí presentes. Pero en este curso me gusta que se inscribieron varones, por lo menos cinco varones. Hay ya inscriptos hombres, así que esto está buenísimo, que no solamente es un curso para mujeres que les gustan las plantas, sabemos de varones que se dedican a esto, a la cuestión jardinería. Entonces, bueno, también invitarlos a ellos, ¿no? Siempre hay algo para aprender. Y esto un poquito... Sí, y hay muchos jardineros acá en la localidad. Y en la localidad de vecina que está bueno también enfocar y, digamos, ampliar su capacidad de profesionalismo en el rubro. Totalmente. Aparte, creo que cuando uno se mete con un profesional, seguramente va a haber tips y cosas que uno no sabe o lo sabe de una manera y lo puede aprender de otra. Estos cursos también, por lo general, tienen como un primer nivel y, de acuerdo a la demanda, el año que viene se puede hacer otro nivel. Entonces, eso también está bueno. Bueno, estuvimos dictando el año pasado de pastelería, de asistencia en cocina, que hoy se repiten y es como el segundo nivel de lo que se da. Entonces, como esto, animar a la gente a que lo haga, porque después se puede como traer un mayor nivel de conocimiento en estas áreas, ¿no? Y esto que decías, me quedé pensando en uno arranca y no sabe dónde terminan estos cursos. Hemos tenido casos porque nosotros trabajamos con el CEDER hace más de 15 años a través de la Escuela Nocturna de Senpa y Senma. Yo he trabajado muchos años allí. Y, bueno, hemos tenido alumnos que han hecho cursos de panadería hace muchos años y hoy tienen su panadería, por ejemplo. ¡Qué bueno! Acá en el pueblo hay un caso de una chica que tiene su panadería y arrancó allá con un curso de panadería y quizás se fue el motorcito para que ella lograra tener su propio emprendimiento. Y gente que hacía después cosas dulces o saladas e incluso salía a vender con un carrito de esos que tenemos las mujeres, a veces las señoras grandes para hacer las compras, iba casa por casa vendiendo sus productos fresquitos. O sea que, bueno, uno no sabe a dónde... Bueno, ¿qué nos va a motivar esta nueva capacitación? Y también es bueno en los tiempos en los que vivimos porque a veces hay dificultad para insertarse en el ámbito laboral, hay escasez de trabajo y, bueno, es el momento, es bueno para capacitarse, proyectarse y, digamos, buscar la manera, la situación también económica. Hay algunos que buscan decir, bueno, lo veo como una salida también laboral a futuro, emprender algo, pero bueno, es por eso que en estos momentos, en estos tiempos difíciles de, digamos, que sabemos que vivimos los argentinos en cuestión económica, digamos, ampliar ese panorama, esa inserción laboral y que, bueno, también suma a un currículum que, digamos, te ayuda dependiendo el trabajo, a donde quieras insertarse, pero la verdad que la gente, tanto jóvenes como mayores, tienen que sumarse, aprovechar, porque son capacitaciones gratuitas, con certificación y, además, nunca es tarde para aprender y es bueno, digamos, seguir aprendiendo porque uno, yo creo que pasan los años, pasa el tiempo y uno no deja de aprender. Totalmente. Creo que poder certificar lo que uno conoce es muy importante hoy porque, obviamente, eso nos abre puertas, ¿no? Decir, bueno, yo conozco de jardinería, genial, pero yo tengo la certificación de que conozco de jardinería, cambia un poquito la historia. Exactamente. Inclusive invitamos a chicos jóvenes, ¿no?, que quizás hoy no tengan trabajo o están estudiando en la nocturna, poder aprovechar estos espacios. Es un curso corto, es un curso solo de dos meses y, bueno, disponer esta mañanita del sábado, incluso tengo gente que me dice, mira, yo el sábado trabajo, pero voy a acomodar para poder hacerlo. Y, bueno, gente que se está acomodando para decir, son ocho clases, o sea, aprovechar el poder decir, bueno, me capacité en esto, o sea, conozco, pero tengo la certificación de que me capacité sobre esto, ¿no? El día lunes arrancó un taller más que se dicta ahí en la fundación, en las instalaciones de la fundación, que no son nuestras, pero están siendo administradas y funcionando nosotros. Se largó el de panadería y pastelería, que el convenio lo hizo a la municipalidad con el CEDER, usando nuestras instalaciones, así que estamos ahí en red, trabajando, conveniando, y el día miércoles largaría el de asistencia en cocina, que también a través del municipio. Así que, bueno, como te contaba hace un ratito, nosotros solemos empezar mucho antes en el año, porque se gestiona con mucha anterioridad, pero bueno, este año con el cambio de gobierno y todo este acomodo provincial y nacional, costó que se aprobaran las capacitaciones, y es por eso que también estamos largando en esta fecha estos talleres, no son talleres, son capacitaciones gratuitas, con certificación, pero bueno, estamos largando un poco más tarde, pero estamos largando, que eso es lo importante. Sí, eso es lo importante, que la gente lo pueda aprovechar, que se acerque. Creo que está buenísimo no tener excusas, como no procrastinar en decir, bueno, bueno, pero tengo que viajar, bueno, pero tengo que invertir. Esto es gratuito, tiene una certificación buena, así que la gente lo aproveche en Río Primero. Así que, para eso está la fundación, la fundación significa CELA, significa Centro de Entrenamiento Laboral Avanzar. Esa es la idea, ayudar a que la gente avance desde donde está. Así que, bueno, esa es nuestra invitación hoy. ¿Cómo pueden contactar a la fundación a través de las redes, número telefónico? Sí, tenemos Face, Fundación CELA, tenemos Instagram, Fundación CELA, y nuestro loguito es verde, verde manzana, para que se den cuenta rápido. Ahí vamos volcando todo lo que se va haciendo y todas estas invitaciones. Y el teléfono, se pueden contactar conmigo, característica de acá de Río Primero, y 430-766. Así que, en ese número, 430-766, pueden escribir un mensajito, y en el acto nos contactamos con la persona. Bueno, fantástico, Alejandra, la verdad que muy interesante. Vamos a estar, vamos a seguir difundiendo, y que quedan pocos cupos. Quedan pocos lugares. Quedan que lo tengan en cuenta la gente, porque, digamos, al ser gratuito, y digamos, es una capacitación muy interesante, y que poco habitual. Porque sí sabemos que hay muchas capacitaciones, pero de este tipo es poco habitual. Sí. Así que es algo muy llamativo. Sí, sí, la verdad que sí. Así que, bueno, creemos que va a ser muy bueno. Así que, bueno, que se contacten. Nos quedan muy poquitos lugares. Esto arranca el sábado. Hoy es jueves, así que tenemos jueves, todo el día, viernes, para inscribirnos. Y sábado arrancamos con todas las pilas. 9 de la mañana, Fundación Sela, al lado de la Capilla San José. Perfecto, Alejandra. Te agradezco que te hayas llegado a los estudios de la radio para ampliar un poquito sobre todo el funcionamiento que vienen realizando. Saben que tienen los micrófonos, las cámaras a predisposición. Muy agradecidas. Para seguir informando, ampliando, y también ayudando a la comunidad y a las personas a seguir capacitándose, creciendo, avanzando. No estancarse, porque esto es una máquina de no parar. Y es bueno estar capacitado porque uno no sabe el destino. Hay veces en lo laboral, en una de esas tenés un trabajo fijo, pero en las circunstancias que te puede llevar a la vida, y decís, ¿qué hago después? No me capacité, no me formé en tal, no amplié mi conocimiento, y bueno, nunca es tarde. Genial. Quiero contar algo, y con esto termino, y muy agradecidos por este espacio. Como te he contado, hemos pegado flyer en distintos lugares, hemos subido a los estados, pero bueno, sabemos que hay gente que no ve los flyer, no entra a Instagram, pero sí escucha la radio. Así que está en su casa escuchando ahora, por eso muy agradecidos por poder llegar a esas personas. Tenemos una persona de nueve años que quiere hacer el curso. ¡Qué bueno! Porque él en su casa hace plantitas y le gustan las plantas. Su mamá nos contaba esto, y bueno, nos daba ternura, así como no lo podemos inscribir como alumno quizás con la certificación por la edad, pero él va a ir. Entonces, es un ejemplo que un niño... ¿Y estaría acompañado por alguien, digamos? Va a ir con un mayor, obviamente, en la primera clase, y vamos a ver cómo después nos manejamos con él, pero es un varón, es un niño de acá, de la localidad, que le gustan las plantas, ama las plantas, y quiere capacitarse. Le pedía por favor a su mamá y a su papá que lo lleven. Así que bueno, queremos contar eso porque le decíamos, nos da ternura, pero también es un empujón, qué hermoso que un niño quiera aprovechar una capacitación. Sí, y eso seguramente te puede abrir, digamos, el panorama con respecto a ver un proyecto para trabajar con niños. Tal cual. Porque si bien sabemos que la educación, la planificación que tienen del ministerio han ido cambiando, antes habíamos, hace años había huertas en las escuelas. Yo fui de la huerta, sí, en la primaria. Y hoy como que es un panorama muy difícil, y bueno, por otras cuestiones, algunos seguirán vigentes, otros no, pero está bueno que los niños tal cual. se inserten en este tipo de capacitaciones que es algo tan esencial para el ser humano y que, no sé, el día de mañana... Y el contacto, Luis, con la tierra, el contacto con la planta, el contacto con la vida, con ver cómo hay un proceso y no todo es ya, cómo siembro y esa siembra después empieza a crecer y la tengo que cuidar. Creo que hay muchas cuestiones a nivel pedagógico y educativo que pueden hacer que un niño explote en estas áreas, ¿no? Sacarnos un poco a nuestros hijos de las pantallas y por ahí enfocarnos en estas cuestiones. Vos mismo lo dijiste ahí. Es un proceso de que tiene que esperar, tiene su tiempo, el crecimiento, y eso también es como que lo... adaptarlo a la vida cotidiana de los chicos que hay veces que van muy acelerados con respecto... Te sumo una info. Por ejemplo, están los videitos cortos en internet, en las redes sociales. Y el por qué los videos cortos de que duran 30 segundos, 40 segundos, un minuto, porque la gente, la audiencia, digamos, ha perdido el sentido de los videos largos. Tal cual. Entonces ya tienen cada vez... Los videos tienen que ser más resumidos o como por ejemplo deciste una entrevista tiene que ser cada vez más resumida en un minuto. Tal cual. ¿Me entendés? Porque si no es como que pierden... Y eso también la misma adaptación, el mismo ritmo que llevan los jóvenes, los chicos, de ver un video ahí nomás que pase todo resumido en 30 segundos, 40 segundos. Y eso es, la verdad, te hablo un poco como... Ahora me salió la parte docente, ¿no? Que tengo, pero la verdad que eso es muy tremendo para la mente de los niños. Sí. Y es muy nocivo que un niño tenga que estar pasando todo el tiempo el dedo y la pantalla. Hay niños que tienen tanta adicción en esto que se duermen y yo he visto videos donde se filma niños que con el dedito dormidos generan esto, ¿no? Y lo que le provoca al cerebro, el cerebro de los niños no está preparado para recibir semejante carga informativa tan rápido. Entonces creo que también que los niños puedan usar el celular de una manera saludable dentro de lo posible, pero que también podamos conectarlos a ellos con otras cosas. Es decir, bueno, el celular está en este tiempo, pero... Y que sea algo más productivo. Totalmente, que un niño pueda primero vincularse con otras personas, tener contacto con la tierra sabiendo lo saludable que esto es, con herramientas sencillas, el uso de herramientas sencillas que puede haber en viverismo, en jardinería, esto que decíamos, esperar que la planta crezca, verlo. Yo tengo en mi casa un invernadero pequeño y en mi casa no soy la que siembra siempre, pero mi esposo lo hace con mi hija más pequeña que tiene 11 y la verdad que poder esperar ese proceso, después disfrutar de las verduras, disfrutar de un tomate fresco, de una berenjena, a ellos les cambia la cabeza realmente ver que ellos fueron parte de ese proceso. Entonces, bueno, estaría genial que también vayan papás y si quieren llevar a sus niños y ellos a hacer el curso y hacerlos partícipes, estoy segura que no va a haber ningún problema con eso. Pero bueno, este niño nos ha dado así como un shock de ternura y a la vez de wow. De abrir una puerta. Wow, que un niño esté interesado en esto, que genial, o sea, realmente un ejemplo para nosotros los adultos que por ahí... Y qué bueno por parte de ustedes es darle esta oportunidad de insertarlo en esta capacitación, obviamente viendo la modalidad pero no decir no, no, no podés. Claro. En su caso, digamos, explotar y contagiar a otros niños acompañados de un adulto que se puedan interiorizar en esta capacitación. Es interesante y muy bueno. Creo que sería muy frustrante para él también decirle me gusta esto, hay una capacitación y no, porque sos niño no te vamos a permitir participar de este proceso. Creo que no es la idea y los papás lo entienden, entienden que él es niño que tiene que ir acompañado y tiene por lo menos las primeras clases, no sabemos cómo él se maneja, hay niños en Río Primero que se manejan en bici, van y vienen a dibujo, a pintura o lo que sea, pero en esta primera instancia hasta que lo conozcamos y la fundación entiende a sus papás que no le podemos dar un certificado por la edad, pero él está chocho de poder ir el sábado, así que lo vamos a recibir creo que todos los adultos con mucho cariño. Qué bueno. Bueno, Alejandra, te agradecemos la presencia, muy lindo, bastante informativo y también comentar un poco la experiencia y bueno, seguramente después, más adelante vamos a seguir un poco de cerca cómo sigue el proceso de la capacitación y cómo seguramente después de la primera digamos encuentro de la capacitación la semana que viene tengamos digamos alguna nota, entrevista y para que nos cuentes cómo fue, cómo se han sentido digamos las personas y también este pequeño acompañado. Genial, genial, muchísimas gracias y gracias a la audiencia por escucharnos. Bueno, muchas gracias y están todos invitados a sumarse, ya también vamos a poner el número de contacto en la entrevista que estamos transmitiendo a través en vivo a través del Facebook que también después va a estar subido al canal de YouTube y al Instagram y bueno, agradecemos e invitamos a todos que se sumen a esta linda capacitación. Gracias Alejandra que tengan excelente jornada. Gracias.